Que se den cuenta que existe, que lo que sucedió hoy no es una ilusión, no es una utopía. Venezuela existe, Venezuela le está mostrando al mundo del fútbol que se está buscando un protagonismo dentro de nuestro historial, que nunca antes habíamos conseguido convencernos a nosotros mismos de que podíamos, y tengan la seguridad que hoy le volvimos a mostrar al mundo que existimos. Ojalá los rivales sigan pensando así para seguir los sorpresivos. Palabras pospartido de Richard Páez, ya en una larga noche en Montevideo, aquel famoso 31 de marzo del año 2004, la noche del centenariazo. Ambos equipos llegaron envenenados, Uruguay con el veneno del ego y Venezuela con tres zurdos en el medio. Richard Páez dio continuidad a la filosofía de juego a ras de suelo de su antecesor, el mítico José Omar Pastoriza. El plan empezó a gustar y Sudamérica vio que el país béisbolero podía mover la hocha. Realmente el partido no debió levantar gran expectativa. Su importancia engrosó dado que los medios uruguayos sacaron portadas de diario mofándose de la selección venezolana, llamándole a la cenicienta, acomodando jugadores referentes para brindar con vino tinto y hasta sacando una foto de un futbolito donde solamente había un equipo y a pie de página un amargo título. Venezuela, no existís. Angelucci, Vallenilla Pacheco, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, Jonay Hernández, Leopoldo Jiménez, El Pájaro Era, Gaby Urdaneta, Ricardo David Páez, Juan Arango y Alexander Rondón. El once titular de venezolano que sí existía y que ya en la cancha tocó y tocó ante el Pundonor Uruguayo. Y así llegó el primero, surdazo urdaneta que generó un silencio atroz. Como pocas veces, el mítico centenario estaba callado. Y del silencio se pasó a silbidos que inundaron de dudas a los celestes más experimentados. Con la misma tónica se fue el primer tiempo. En el segundo tiempo Uruguay quiso resolver con más arrogancia lo ya añado con dicha dosis. Intentó de arremetida poner a Venezuela contra su arco. Parando a los centrales a 15 metros del círculo central en suelo rival. El doble error desencadenó una contra y el 0-2 del Turbo González. El tercero de Juan Arango llegó mientras la Benotinto tocaba y los mismos hinchas uruguayos coreaban ole. Final del partido. Pero apenas empezaba la historia. El partido se denominó centenariazo. Y sí. No por el estadio. Sino porque hizo el fútbol en un país con 100 años de nada. En un pueblo orgulloso de Secomiseta por 100 años y más. Y hoy, quien camine por las calles de cualquier país, reconocerá a un venezolano a la distancia. Sea sin hablarle. Y hasta apenas viéndolo, porque llevará con orgullo la camisa de su selección. La Benotinto. Que se den cuenta que lo que sucedió hoy no es una ilusión. No es una utopía.